Gracias a la misión Agro-Venezuela, nosotros estamos aquí y espero seguir luchando, luchando como se debe luchar de verdad, con el corazón en la mano, luchando para sacar este país adelante. ¡Que viva Agro-Venezuela! ¡Que viva! Tenemos una misión que cumplir con usted, con el pueblo, para el 7 de octubre. Para adelante mi comandante y cuente con nuestro apoyo. ¡Gracias!